A nuestros suscriptores les informamos que durante el próximo apagón analógico los canales aéreos como son TV Azteca y Televisa serán apagados y saldrán del aire en sus versiones normales. Usted como usuario Teleweb no presentará ningún cambio o ausencia de estos canales en su señal, dado que el apagón no tendrá impacto en nuestro servicio. No es necesario hacer modificaciones o adquirir algún aparato extra para nuestro servicio. Usted seguirá gozando de nuestra programación sin problema alguno. Recuerda, Teleweb y te conecta. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Qué bueno que nos acompañe. Ya estamos iniciando con mucho gusto este espacio de Nueve Noticias que se emite completamente en vivo desde las instalaciones de Teleweb ubicadas en Avenida Libertad, número 1005, Colonia Huehuete. Desde aquí sale nuestra señal para todos ustedes y qué bien que nos estén acompañando en este día. Ya estamos avanzando conforme lo marca el calendario. Ya muchas personas, este quizá ya es el último día en el que muchas de las peregrinaciones, sea de la gente que se va caminando, de los que se van corriendo bicicleta, muchos de ellos ya este día dejan de irse a la Ciudad de México para cumplir con el ritual, con la manda, con la devoción, con el sacrificio, con la ofrenda a la Virgen de Guadalupe allá en el Cerro de Tepeyac, en la Ciudad de México. Así es que, bueno, pues estaremos platicando de esto y de muchas otras cosas más que han ocurrido aquí en nuestra ciudad. Pero antes, recordarle que estamos en las vías de comunicación, que tenemos siempre disponibles para todos ustedes a través de las redes sociales, arroba nueve noticias, Facebook nueve noticias Atlixco. No lo olvide que también nuestra información se aloja en nuestro canal de YouTube, Teleweb Atlixco. Y si falta una más, esta es la del 222-661-0457 para los mensajes en texto y WhatsApp. Ahí estamos recibiendo todo, todo lo que usted nos comparte y también que sirve como alimento, digámoslo así, para seguir buscando noticias. Eso es lo que estamos recibiendo a través de esta vía de comunicación, de este número telefónico, 222-661-0457. Porque usted es el gran reportero y forma parte de este equipo de Nueve Noticias. Ahora, si me lo permite, ya nos vamos con la primera información, porque ya le decía que desde hoy muchas personas, muchos peregrinos, ya salieron a la Ciudad de México en este que es una devoción, el de orar, el de hacer un sacrificio en honor y en recuerdo a la Virgen de Guadalupe. Esto fue lo que captaron algunos de nuestros compañeros reporteros en este recorrido, que es obligado para quienes se van caminando en lo que es Metepec, pasan por Atlimeyaya y de ahí se internan en la zona boscosa del volcán Popocatépetl hasta llegar a Paso de Cortés y seguir su camino hacia la Ciudad de México. Esto fue lo que captaron mis compañeros. ¿Cuánto tiempo lleva haciéndolo? Nueve años. ¿Alrededor de cuántas personas llegan como peregrinos aquí? No, ¿alrededor de cuántas personas, Marte? ¿Cuántos peregrinos pasan? No, son muchos. ¿Piezan a nada? ¿Se empieza a cambiar a veces? Como es este, ahora sí que es por donde tienen que pasar, es mucho. ¿La fecha más grande cuál? El 8. El 8. El 8 de diciembre es la fecha más grande. ¿A qué día o qué hora es el último peregrino que llegan a ver? No, a hoy, a hoy el último, el último va a pasar como eso de la una de la tarde, las dos de la tarde, ya. ¿Qué le motivó a regalarles a mí? ¿Qué fue? No, pues este, de mi voluntad. ¿Usted ha ido a la reglita a pie? No, 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 nunca he ido, nunca he ido. Hay personas que pueden llegar a ir dos veces, ya la ubican, no sé, ya usted conoce. Sí, ya, ya me conoce. Sí. Sí, ya me conoce. Esto lo estoy haciendo desde hace nueve años, pero yo ya, yo tengo aquí este, ya que son treinta y, treinta y dos años atendiéndolos. Ya venían los papás, ahora ya vienen los hijos, ya vienen los nietos. ¿A pesar de usted alguien más también regala pan y café aquí? Sí, viene mucha gente, a veces viene hasta gente de fuera que viene a regalar. ¿Y aquí a usted? A San Baltasar, aquí me... ¿Aquí se quedan prácticamente la noche para descansar y ya salen? Sí, sí, unos llegan desde el día siete en la noche y aquí atampan y ya el siguiente día temprano son los que inician a las tres de la mañana. Sí, sí. Por ejemplo, ahorita pues se ve que hay mucha, mucha basura. ¿Quién se encarga ahorita de barrer? Este, esa es la, la de este lado, la de nuestra casa, nosotros, y la de allá la autoridad. ¿Y con respecto a, hay vigilancia, hay policías aquí en la noche que los resguarden y todo? Sí, sí hubo. ¿Aquí o los acompañan? No, nada más hasta acá. Hasta acá sí hubo, sí hubo vigilancia. ¿Tenemos entendido, platicaron que es, también el ayuntamiento en el que pone una parte de su... ¿Pues puesto? Ajá. ¿De, para qué? Para que se resguarde, o sea, que también abren sus puertas para que puedan acceder. No, no, nunca la han abierto. No. Nunca, nunca, nunca. Yo, esa es mi idea, que en veces yo digo que deben de abrir el salón de actos, este, para que ahí descansen, ahí duerman. Nunca la han abierto, ni se les, ni les ha dado servicio de baño. No, nunca la han abierto. ¿En el caso de la iglesia? Tampoco. ¿O sea que si tienen que hacer sus necesidades? Sí, no, pues no, no tienen servicio de baño. No, es lo que estábamos platicando, que debería de abrir la iglesia y la presidencia para que tengan servicio de baño, pero nunca les han abierto. Nunca les han abierto, jóvenes. Bueno, muchas gracias. Yo que me doy cuenta, porque pues aquí estoy, los baños ahí están. Pero está cerrado. Ajá, pero está cerrado. Y la iglesia tampoco, tampoco, no, no les dan servicio. Y ellos me platican, ellos mismos me platican que en la Meca Meca, la autoridad ya nomás los está esperando. Que allá sí duermen en el auditorio, que ahí sí los atienden. Sí, están mejor. Están más atendidos. Sí, pero acá no. Acá no, no, no hay ese servicio. Nada más ahorita, todo lo que dimos, la gente que vino, como ayer vino una camioneta a regalar tortas, café, todo lo que dimos y la basura que quedó, pues se ve obligado a limpiarlo porque es su lado de allá. Pero así que, mire, como ahorita me parece. Sí, no, nunca, nunca han abierto eso, sí. Esto fue Allana Climillaya, donde mis compañeros reporteros hicieron favor de entrevistar a esta señora, que como año tras año siempre tiene la caridad de darles café, de darles un pancito de dulce a los peregrinos que pasan por esta zona rumbo a internarse en la zona boscosa del volcán Popocatépetl para llegar, ya le decía, a Paso de Cortés y luego seguir su camino hacia la Ciudad de México. El día de ayer, por la noche, esto estaba a reventar por todos los peregrinos que llegan a esta zona y hoy ya por la mañana ya no había nada, como ustedes pudieron ver, la plaza o las canchas de esta comunidad de Atrimillaya ya estaban todas vacías. Y es que para temprana hora los peregrinos salen en este, su peregrinar hacia la Ciudad de México. Eso en cuanto a la Virgen de Guadalupe, hay varias celebraciones que se tienen contempladas. De hecho, nos estaban diciendo que el día de mañana jueves hay una procesión que se realiza prácticamente desde la gasolinería norte hasta el centro de la ciudad, en donde se estará mostrando la réplica, una de las primeras réplicas de la Virgen de Guadalupe. Estamos hablando, según nos hacían referencia, que data del año de entre 1550 a 1600, esta réplica, que es una de las primeras réplicas que existieron aquí en la Nueva España, después de la aparición de la imagen de la Virgen de Guadalupe en el Ayate de Juan Diego. Así es que esto es todo lo que está sucediendo y la invitación también es para que nos acompañe en algunas actividades. Hay algunas actividades que se van a estar desarrollando, como ya es costumbre, en el Mercado Benito Juárez, que también tiene su Virgen de Guadalupe. Ahí también cada dos se acostumbran a hacerle las mañanitas, cantarle las mañanitas. Aquí en la colonia Guadalupe, en la colonia Guadalupe también hacen lo propio. En la colonia Agüegüete, igualmente en el Zocalito y en donde está la Cruz Verde, también hacen veneración a la Virgen de Guadalupe. Y en otros puntos de la ciudad. Así es que todos unidos en torno a la fe y a la devoción para recordar a la Virgen de Guadalupe. Pero cambiamos de tema. Ya les comentábamos que el día de ayer se continuó con este trabajo de la exhibición de documentales en el marco del primer festival de cortometrajes que se está desarrollando aquí en nuestra ciudad y que se denomina Xelua. Esta información que le vamos a presentar tiene que ver con la presentación de cortometrajes polinesios. Esta es la información. El salón de cabildos estrenó el cortometraje protagonizado por niñas y niños atlixquenses titulado Mauil y la captura del sol, obra del ballet de danzas polinesias Oli Oli Ecai, coordinado por la profesora Dolores Campos García y el realizador Eduardo Bravo Macías, con el apoyo de la Dirección de Cultura Municipal a través de la Casa de la Cultura de Atlixco y el colectivo Medusa, mediante su instalación Quillo E. El cortometraje fue realizado con el objetivo de promover, valorar y difundir el arte y la cultura del municipio de Atlixco, así como fomentar la apreciación de manifestaciones artísticas de otras culturas. El evento estuvo presidido por el regidor de Turismo, Cultura y Tradiciones, Maestro H. Amigón, y contó con la asistencia de alrededor de 120 invitados, entre actores, técnicos, familiares y amigos que se dieron cita. La realización de ese trabajo empezó desde el verano del presente año, fecha en la que un grupo de entusiastas niños, padres de familia y el maestro de cine, Eduardo Bravo Macías, y la maestra de danza polinesia, Dolores Campos García, se unieron en la Casa de Cultura de Atlixco para la planeación del cortometraje. La idea de hacer un guión basado en un relato de la polinesia surge de la coordinación en ambas disciplinas, pensando que sería un acierto aprovechar los vestuarios y coreografías de los alumnos de la maestra para llevarlo a la pantalla grande. El guión de ese cortometraje, escrito por Bravo Macías, se basa en antiguos relatos de la polinesia, principalmente aquellos documentos de William Drake Westerberg, en su libro de 1910 titulado Legends of Maui, a Demigood of Polinesia, en el que se buscó que lo visto en pantalla reflejara fielmente el retrato que le dio origen. En su participación, el director de Cultura Municipal, licenciado René Velázquez Reyes, recetó el esfuerzo realizado durante meses por los niños, maestras y padres de familia para concluir exitosamente el proyecto e invitar a la ciudadanía trixquense a acercarse a los talleres de Casa de Cultura en donde podrán participar, entre otras actividades y disciplinas artísticas, de danzas polinesias y realización de cortometrajes. Por su parte, el dramaturgo y director teatral Marcelo Romero destacó que este trabajo, el cual parece muy breve en pantalla, lleva detrás una complicada logística que implica meses de ensayo y coordinación para poder concretarse. Enfatizó que este cortometraje es un evento inédito en Atlixco por su profesional factura. Se informó en Nueve Noticias. Vamos al primer corte de la noche, no lo olvide, estamos en el 222-661-0457, que es el teléfono de usted. A nuestros suscriptores les informamos que durante el próximo apagón analógico, los canales aéreos como son TV Azteca y Televisa serán apagados y saldrán del aire en sus versiones normales. Usted, como usuario Teleweb, no presentará ningún cambio o ausencia de estos canales en su señal, dado que el apagón no tendrá impacto en nuestro servicio. No es necesario hacer modificaciones o adquirir algún aparato extra para nuestro servicio. Usted seguirá gozando de nuestra programación sin problema alguno. Recuerda, Teleweb y te conecta. Unitelas de México, recuerdos y manualidades. Tiene para ti el mejor surtido en telas, para pantalón, cortinas, vientros, mantas, crepes, brocados, organzas, bordados y demás telas de temporada. Además, para recuerdos o celebraciones, tenemos figuras de foamy, cerámica, unicel, papel picado, listones y muchos artículos más. Unitelas de México, recuerdos y manualidades. Esto es para la luz, el cable, el teléfono. Mamá, ¿qué haces? Ay, hijo, pues haciendo las cuentas de lo que tenemos que pagar este mes. ¿Y llénate este lado en tu lista, mamá? Recuerda que tienes hasta el día 20 de cada mes para pagar el servicio de agua, drenaje y saneamiento. ¡Que no se te pase, ma! Anótalo. Tu fecha límite de pago es los días 20. Suapama trabaja para ti. Para ti. El agua en la trisco, vamos a cuidar. Suapama. Romano Vitalden, clínica de especialidades dentales. Te invita a su reinauguración este 19 de diciembre a las 2 de la tarde, en donde se estarán haciendo rifas con descuentos desde el 50% hasta tratamientos dentales completamente gratis. Acude este 19 de diciembre y deja tus dientes en manos de los especialistas. Romano Vitalden, clínica de especialidades dentales y odontología general. Veracidad. En rueda de prensa se anuncia Feria del Asesino. Profesionalismo. La cruzada contra el hambre reportan 4.000 personas en situaciones de pobreza extrema. Información oportuna en 9 Noticias de la Tarde. Acompaña a Rosy Esquivel de lunes a viernes a partir de las 2 y media de la tarde. Y entérate de toda la información que se genera en Atlixco y la región, solo aquí, en 9 Noticias de la Tarde. No gastes más. Este es un consejo para nuestros suscriptores Teleweb. En tu recibo cada que realizas tu pago, revisa los siguientes datos. Tu número de contrato. Tu nombre. Tu dirección. La cantidad que pagaste. Y lo más importante, el día límite de tu próximo pago. Recuerda tu fecha de pago. Teleweb te apoya hasta con 4 días naturales después para realizarlo en caso de cualquier contratiempo. De esta manera podrás tener ventajas como ahorrar y evitar gastos de reconexión. Cuida tu dinero. Recuerda, Teleweb sí te conecta. A nuestros suscriptores les informamos que durante el próximo apagón analógico, los canales aéreos como son TV Azteca y Televisa serán apagados y saldrán del aire en sus versiones normales. Usted, como usuario Teleweb, no presentará ningún cambio o ausencia de estos canales en su señal, dado que el apagón no tendrá impacto en nuestro servicio. No es necesario hacer modificaciones o adquirir algún aparato extra para nuestro servicio. Usted seguirá gozando de nuestra programación sin problema alguno. Recuerda, Teleweb sí te conecta. Continuamos con más información. Son las 7 con 20 de la noche y recordarles que estamos para ustedes en el 222-661-0457. Hoy se encuentra con nosotros Anaín Sánchez. Ella viene de la clínica dental Romano Vital y nos viene a hacer la siguiente invitación para precisamente todas las personas y porque además hay que recordarlo, Anaín, que están ustedes en el proceso de reinauguración. Así es. Bueno, buenas noches. Invitamos a todos los pacientes o en público en general a la reinauguración el día 19 de diciembre a las 3 de la tarde, bueno, de 3 en adelante. Los invitamos a que vayan. Va a haber algunos descuentos para todos aquellos que quieran mejorar su sonrisa, si tienen algún problema de caries o pues no sé, alguna cosa que se les ofrezca a todos nuestros pacientes, pues los invitamos a ir. Así es, vale la pena ir. Entonces, ¿la inauguración va a ser cuándo? El día 19 de diciembre. Este 19, estamos hablando que la próxima semana. La próxima semana. Ya está. ¿En dónde se ubica Romano Vital Dent? Nos ubicamos en la colonia Chapulapa, sobre el boulevard de los Arcos, a un costado del fraccionamiento de la Candelaria. El número es el 2706. Igual, el teléfono es el 4452022, por cualquier duda o cita que quieran hacer. Así es. Oye, bueno, pues en esta ocasión, aprovechando que también están las redes sociales, aquí estamos viendo que también tienen una dirección en Facebook. Así es, estamos, bueno, como Romano Vital Dent, este, y nuestra página web es romanovitaldent.com. Ah, mira. Bueno, pues entonces, esta es la invitación para todas aquellas personas que quieran atenderse, que tengan algún problema bucal, desde caries, este, sarro, alguna malformación, este, que estén corriendo el riesgo de perder su diente, su muela. Esta es la oportunidad para ir a, este, a tratarse, a tratarse y atenderse perfectamente bien. Así es. Ahorita, bueno, por lo de la remodelación, contamos ya con aparatos, este, pues más sofisticados para la atención a todos nuestros pacientes. Entonces, contamos con una unidad con masaje integrado para aquellas personitas que a lo mejor sufren de nervios al ir a un dentista. Pues, este, bueno, contamos con ese tipo de tecnología para que estén tranquilos los pacientes. Y también con cámara intraoral para que igual, este, los mismos pacientes vayan checando o vayan viendo qué tan grave es su problema, entonces, pues tienen esa opción. Y es que también un consultorio médico ya está muy actualizado, ya debe estar muy actualizado, debe tener con elementos de tecnología de primera, como dices tú, con las camaritas, donde se puede ver perfectamente cómo está el problema de la boca, este, tratamientos, como decías hace rato, porque hay gente que de pronto ve que le vas a inyectar o le vas a hacer algo y tiene, todavía tiene temor al médico dentista. Sí, realmente no duele porque, pues a lo mejor nada más es el piquete en cuanto a la anestesia, pero ya de ahí, pues ya nada más es algo rápido y simple, entonces, pues sí, para que también se quiten la idea de que es, este, es doloroso, pues no realmente, ¿no? Así es. Entonces, nos reiteras, la invitación es para este 19, ¿de qué hora, qué hora van a estar abiertos ustedes? ¿De qué hora, qué hora? ¿Horarios? Este, bueno, nuestros horarios en sí, toda la semana estamos de 10 de la mañana a 2 de la tarde y de 4 a 8 de la noche. Este, el día sábado es de 10 a 2 de la tarde solamente, pero igual por esta ocasión, este, como vamos hasta lo de la reinauguración, los esperamos a partir de las 3 de la tarde a las 6, pues que en lo que acabamos de atenderlos. Así es, y reiterarles la invitación para que también, si ustedes tienen alguna duda, quieren consultar, quieren saber costos o que les programen una cita, ya pueden hacerlo en el celular, es el 044-244-100-8526. El del consultorio, también tome usted nota, es el 44-5-2022. Y ya decía Anaí que los horarios son de 10 a 2 y de 4 a 8. Anaí, ¿algo más que comentar? Pues solamente que de verdad los esperamos allá, vamos a tener los descuentos del 30, 50 y hasta el 100% de su tratamiento, en su primer tratamiento, ya sean resinas, coronas, este. Todo lo que tenga, todo lo que le encuentren o todo el problema que usted se ha tenido, nada más que lleguen y por ser reinauguración, ¿un descuento del 30? Sí, es necesario que vayan para que se les pueda hacer su cita, para que a lo mejor nadie ocupe, digamos, ese espacio. Sería del 30, 50 y hasta el 100% en su primer tratamiento, ya de lo que ellos necesiten. Ahora pues hay que aprovecharlo, más aún que de pronto llega el dinero del aguinaldo, de la quincena, que ya viene este 14, 15, y de pronto uno como que le quema el dinero. Dice uno, pues ¿en dónde me lo gasto, no? Pues hay que gastárselo en la salud, en la boca, que es una, que es a veces nuestra carta de presentación más para quienes nos dedicamos a esto, pero para todas las personas es una carta de, es una buena carta de presentación en el tener unos dientes higiénicos, unos dientes saludables, una boca saludable, que es a final de cuentas también lo que nos da una buena carta de presentación. Sí, pues al final es una inversión que se hace en nuestra boca, porque pues es para largo plazo, porque si uno los cuida desde ahorita, pues ya, este, pues los va a tener ahí mucho tiempo, entonces pues es lo que muchos ya quieren evitarlo cuando ya es demasiado tarde, entonces pues igual sería una gran inversión, este, bueno, invertir en lo que es su boca. Así es. Ana y Sánchez, como siempre, un gusto platicar contigo y la invitación está abierta para que continuemos hablando precisamente sobre Romano Vital Dent y esta promoción que está realizando del 30 hasta 50 e incluso en algunos casos el 100% para las personas que acudan al consultorio, a la clínica dental Romano Vital Dent en el marco precisamente de la reinauguración de sus instalaciones. Anaí, muchas gracias. Gracias a ustedes, buenas noches. Buenas noches, estamos en contacto, vamos a una pausa y regresamos con más. A nuestros suscriptores les informamos que durante el próximo apagón analógico los canales aéreos como son TV Azteca y Televisa serán apagados y saldrán del aire en sus versiones normales. Usted, como usuario teleweb, no presentará ningún cambio o ausencia de estos canales en su señal, dado que el apagón no tendrá impacto en nuestro servicio. No es necesario hacer modificaciones o adquirir algún aparato extra para nuestro servicio. Usted seguirá gozando de nuestra programación sin problema alguno. Recuerda, teleweb y te conecta. Denuncia anónima Tlixco. Mándanos un WhatsApp con tu denuncia y una fotografía que ilustre el hecho para compartirlo en nuestro noticiero y redes sociales. O contáctanos para reportar el hecho y hacer tu denuncia anónimamente. Denuncia anónima Tlixco. Veracidad. En rueda de prensa se anuncia Feria del Asesino. Profesionalismo. La cruzada con relambio reportan 4.000 personas en situaciones de pobreza extrema. Información oportuna en 9 Noticias de la Tarde. Acompaña a Rosy Esquivel de lunes a viernes a partir de las 2 y media de la tarde. Y entérate de toda la información que se genera en Tlixco y la región, solo aquí, en 9 Noticias de la Tarde. Base Central de Transporte Terrestre MG. Viajes dentro y fuera de la ciudad. Taxis, urban y camionetas para fletes. Seguridad, rapidez y confianza. Nuestras unidades cuentan con rastreo satelital. Base Central de Transporte Terrestre MG. Servicio a las 24 horas. Llámanos. 44-591-00. Unitelas de México. Recuerdos y manualidades. Tiene para ti el mejor surtido en telas. Para pantalón, cortinas, vientros, mantas, crepes, brocados, organzas, bordados y demás telas de temporada. Además, para recuerdos o celebraciones, tenemos figuras de Fomi, cerámica, unicel, papel picado, listones y muchos artículos más. Unitelas de México. Recuerdos y manualidades. Esto es para la luz, el cable, el teléfono. Mamá, ¿qué haces? Ay, hijo, pues haciéndoles cuentas de lo que tenemos que pagar este mes. Y llénate este lado en tu lista, mamá. Recuerda que tienes hasta el día 20 de cada mes para pagar el servicio de agua, drenaje y saneamiento. ¡Que no se te pase, ma! ¡Anótalo! Tu fecha límite de pago es los días 20. Suapama trabaja para ti. Para ti. El agua en el frisco vamos a cuidar. Suapama. A nuestros suscriptores les informamos que durante el próximo apagón analógico, los canales aéreos como son TV Azteca y Televisa serán apagados y saldrán del aire en sus versiones normales. Usted, como usuario Teleweb, no presentará ningún cambio o ausencia de estos canales en su señal, dado que el apagón no tendrá impacto en nuestro servicio. No es necesario hacer modificaciones o adquirir algún aparato extra para nuestro servicio. Usted seguirá gozando de nuestra programación sin problema alguno. Recuerda, Teleweb y te conecta. Continuamos con más información en el Complejo Médico Gonzalo Río Arronte, concretamente en el módulo de Medicina Tradicional. Se están llevando a cabo una serie de cursos para todas aquellas personas que sufran o que padezcan diabetes. Estos cursos tienen el propósito de ir orientando, de ir educando a aquellas personas que tienen esta problemática para no solamente corregir su alimentación, sino para orientarles qué consumir, cómo consumir y qué hacer a través de la medicina tradicional. Con el propósito, precisamente, de ir mejorando su calidad de vida, que no la diabetes. Pero sí el asunto es controlarla, que las personas se vayan ajustando a esta alternativa médica, que lo que busca es dar una garantía de las personas, darle una garantía a las personas para que vayan mejorando en su salud si es que padecen diabetes. Esta es la información. Como parte de las actividades del Módulo de Medicina Tradicional del Complejo Médico Gonzalo Río Arronte, se invita a todas las personas que sufran de alguna enfermedad crónica como diabetes o presión arterial. Esto para realizar una valoración y otorgarles de forma gratuita un tratamiento para regular su enfermedad. Así lo comentó Edith Álvarez, integrante del módulo. Estamos trabajando en el Módulo de Medicina Tradicional con un grupo de pacientes diabéticos, hipertensos y que tienen problemas con el colesterol y triglicéridos altos. Con estos pacientes, aunado a su tratamiento médico que ya lleva, les damos un apoyo con medicina herbolaria dentro de las instalaciones del módulo. El teatro tenemos alrededor de 25. No los escogemos. Ellos llegan con el interés de tratarse de una manera alternativa, pero no descuidando tampoco el tratamiento médico que llevan. Eso nosotros se los vamos a ir controlando. Y más que nada es eso, ¿no? El buscar su salud. Así mismo comentó que la invitación está abierta para todas las personas que sufren de estas enfermedades, que además tenga un tratamiento previo y pide de la manera más atenta a quien solo quiere aprovechar para hacer sus exámenes de glucosa, abstenerse de asistir, pues no se les atenderá. Claro, estamos invitando. De hecho, solo trabajamos con pacientes que tienen alguna de estas enfermedades, ya sean diabetes, hipertensión y problemas con su colesterol y triglicéridos. Nos llegan muchas veces, pues ya invitados por los mismos pacientes que tenemos dentro del grupo, personas que están sanas, pero a ellas no, o sea, no tratamos con ellos porque, pues, por supuesto, no tienen la enfermedad. Y como les hacemos pruebas rápidas, ya sea de azúcar, colesterol y triglicéridos, pues van más por hacerles las pruebas, pero para eso sí está el laboratorio del hospital. Nosotros trabajamos únicamente con pacientes que tienen alguna de estas enfermedades que ya mencioné. Si están afiliados al Seguro Popular, su póliza o si no, alguna identificación, pues para llevar el control de su expediente. De ahí en fuera no hay ningún otro requisito. La edad no importa, lo que sí es importante es que lleven bien el dato de en qué consiste su tratamiento, porque a veces no recuerdan qué es lo que están tomando. O si no tienen control, con ningún medicamento, no tienen que ir y nosotros checamos. Pues invitarlos a todos, independientemente de esto que acabo de comentar, nosotros tenemos servicios de curandero o acero de partera. Entonces, el público general está invitado a visitarnos, no importa la edad, desde niños, recibimos niños hasta ancianitos. Todos ellos pueden requerir algún servicio dentro del módulo y para eso estamos. Información de ISAC Nuevo, para Nueve Noticias. En el Centro de Rehabilitación Integral también ya se está convocando a las personas de buena voluntad que quieran participar en el programa que año con año se realiza para donar juguetes, apoyar precisamente a los Reyes Magos en su camino por todo el mundo y donar juguetes a los niños con alguna capacidad distinta. Esta es la invitación. Como cada año y dentro de los festejos de esta temporada, el CRI de Atlixco invita a toda la ciudadanía que desee brindar alegría a jóvenes y niños que reciben terapias en este centro a la campaña Regalas Sonrisas a un Niño del CRI, a ser los emisarios de los Reyes Magos para que las cartas lleguen a su destino y puedan recibir un juguete este 12 de enero. Estamos invitados a toda la ciudadanía de Atlixco a que se unan a nosotros a hacer el evento de Reyes en el CRI Atlixco que va a ser el 12 de enero. El evento se llama Regalas Sonrisas a un Niño del CRI. Estamos invitando a que apadrinen a un niño del CRI con un monto mínimo de 500 pesos, perdón, máximo de 500 pesos para que puedan regalar un juguete. Este juguete ya va descrito en las cartas de los niños, lo que quieren, lo que les gusta, lo que les llaman la atención. Entonces, este evento se va a realizar el 12 de enero a las 9 de la mañana. María del Pilar Méndez comentó que todos podemos participar, solo tenemos que acercarnos al Centro de Rehabilitación o comunicarnos al número 44-621-34. La convocatoria está abierta a partir de este día y hasta el 17 de diciembre. Pueden participar todos los que gusten, toda la ciudadanía está más que invitada. Pueden acercarse al Centro de Rehabilitación Atlixco, que se encuentra prácticamente a un costado de la Casa de la Cultura, o también pueden llamar al 44-621-34. Mínimo pueden participar antes del 17 de diciembre, que es cuando vamos a estar entregando las cartas. Ya, desde ahorita pueden ir por su carta, estamos de 8 a 8, de lunes a viernes. Las que gusten, por ejemplo, ha habido que van varias familias, y va la mamá, va el papá, va la hermana, y ya son tres o cuatro de una sola familia. Entonces, pueden participar los que gusten, obviamente es un padrino por cada niño. Hasta ahora, en el CRI se atienden un promedio de 138 niños, los cuales entrarán en este programa, por lo que quien acuda a solicitar una carta, será apadrinar por sorteo a un niño o niña del CRI. Estamos en un número de 135, 138 niños que se están apadrinando. Igualmente, esta cantidad va a aumentar un poco en esta semana, porque cada semana entran niños nuevos al Centro de Rehabilitación. Pero ahorita estamos en esa cantidad de niños. Ustedes escogen la carta, es al azar, se tiene un buzón. Ahora sí, meten la mano, sacan la cartita, y ahí les aparece el nombre del niño que van a apadrinar. Este evento se va a llevar el 12 de enero a las 9 de la mañana en las instalaciones del Centro de Rehabilitación. Que se animen, va a ser una experiencia muy padre para ustedes. Lo más bonito que ustedes pueden ver en un niño que lo necesita es su sonrisa. Con eso les va a llenar el corazón. Ojalá se puedan animar y que puedan apadrinar un niño. Información de ISAC Nuevo, para Nueve Noticias. Usted se pone en contacto con nosotros a través del 222-661-0457. Usted forma parte del gran equipo de Nueve Noticias. A nuestros suscriptores les informamos que durante el próximo apagón analógico, los canales aéreos como son TV Azteca y Televisa serán apagados y saldrán del aire en sus versiones normales. Usted, como usuario Teleweb, no presentará ningún cambio o ausencia de estos canales en su señal, dado que el apagón no tendrá impacto en nuestro servicio. No es necesario hacer modificaciones o adquirir algún aparato extra para nuestro servicio. Usted seguirá gozando de nuestra programación sin problema alguno. Recuerda, Teleweb y te conecta. Denuncia Anónima Tlixco Mándanos un WhatsApp con tu denuncia y una fotografía que ilustre el hecho para compartirlo en nuestro noticiero y redes sociales. O contáctanos para reportar el hecho y hacer tu denuncia anónimamente. Denuncia Anónima Tlixco Veracidad En rueda de prensa se anuncia Feria del Asesino Profesionalismo La Cruzada con Relambre reporta 4.000 personas en situaciones de pobreza extrema Información oportuna en 9 Noticias de la Tarde Acompaña a Rosy Esquivel de lunes a viernes a partir de las 2 y media de la tarde y entérate de toda la información que se genera en Atlixco y la región Solo aquí en 9 Noticias de la Tarde A nuestros suscriptores les informamos que durante el próximo apagón analógico los canales aéreos como son TV Azteca y Televisa serán apagados y saldrán del aire en sus versiones normales Usted como usuario Teleweb no presentará ningún cambio o ausencia de estos canales en su señal dado que el apagón no tendrá impacto en nuestro servicio No es necesario hacer modificaciones o adquirir algún aparato extra para nuestro servicio Usted seguirá gozando de nuestra programación sin problema alguno Recuerda, Teleweb y te conecta Esto es para la luz, el cable, el teléfono Mamá, ¿qué haces? Ay, hijo, pues haciéndoles cuentas de lo que tenemos que pagar este mes Y llénate a este lado en tu lista, mamá Recuerda que tienes hasta el día 20 de cada mes para pagar el servicio de agua, drenaje y saneamiento ¡Que no se te pase, ma! Anótalo, tu fecha límite de pago es los días 20 Suapama trabaja para ti Para ti El agua en el frisco vamos a cuidar Suapama Veracidad En rueda de prensa se anuncia Feria del Asesino Profesionalismo La cruzada cuando el hambre reportan 4 mil personas en situaciones de pobreza extrema Información oportuna en 9 Noticias de la Tarde Acompaña a Rosy Esquivel de lunes a viernes a partir de las 2 y media de la tarde Y entérate de toda la información que se genera en Atlixco y la región Solo aquí en 9 Noticias de la Tarde No gastes más Este es un consejo para nuestros suscriptores Teleweb En tu recibo cada que realizas tu pago Revisa los siguientes datos Tu número de contrato Tu nombre Tu dirección La cantidad que pagaste Y lo más importante El día límite de tu próximo pago Recuerda tu fecha de pago Teleweb te apoya hasta con 4 días naturales Después para realizarlo en caso de cualquier contratiempo De esta manera podrás tener ventajas como ahorrar y evitar gastos de reconexión Cuida tu dinero Recuerda Teleweb si te conecta Seguimos con más información Ahora en el estudio Se encuentra con nosotros Juan Manuel Espinosa Pérez Coenador de la Red de Jóvenes de la Cruzada En Contra del Hambre De la Secretaría de Desarrollo Social Federal Y también Alejandro Flores, Presidente de Proayuda Bueno, vamos a platicar sobre algunos proyectos Juan Manuel Es que ya vienen Y que son un apoyo a la población Que desee participar con ustedes ¿De qué tratan estos proyectos? Sí Sí, adelante Sí, licenciado Muchísimas gracias por la invitación Primero que nada Que esta casa nos las ha hecho Como si fuera nuestra Muchísimas gracias Pues bueno, lo importante aquí Cabe mencionar es que los proyectos que traemos a difundir Son proyectos muy humanos Son proyectos muy de piso Son proyectos que verdaderamente ayudan a la sociedad En este momento Quisiéramos hacer la invitación A empresarios A asociaciones civiles Escuelas Fundaciones Tenemos la inquietud, amigo Estamos creando un proyecto Para personas discapacitadas Así es Con cualquier tipo de discapacidad Puede ser visual Auditiva Motriz Bueno, la situación es que Tenemos buenos amigos dentro de nuestra oficina Con discapacidades Que nos han demostrado Que los de la discapacidad somos nosotros O sea, son gente que a pesar de ser invidente Hace páginas web Maneja las redes sociales súper bien El sistema de publicidad lo maneja muy bien Entonces, pues creo que en la oficina tuvimos la idea Pues de apoyar verdaderamente a esa gente Insisto, nosotros en la oficina somos los discapacitados Verdaderamente Es una realidad Es una realidad Que de pronto tú ves a personas Que tienen alguna limitante Entre comillas Hay que decirlo Y sin embargo Te muestran Te enseñan más De lo que tú tienes Efectivamente Y uno de pronto con Ay, es que me duele la muela Y ya Ahora sí que te echaste Sí, efectivamente Yo no traigo mis lentes Yo no manejo en la noche Cuando este amigo en la noche A la hora que sea Se va a trabajar Y bueno Verdaderamente mis respetos Son verdaderos héroes Y quisiera que la población en general Esté consciente de esto ¿Cuál es la invitación, amigo? Estamos haciendo la invitación Porque a través de Pues de ayudas Y de algunos recursos Que manejamos Estamos ayudándolos A emprender negocios Negocios económicos Donde puedan producir dinero Finalmente platicábamos En una junta pasada Que pues decíamos Es que tú Con lo que tú sabes hacer No es para que estuvieras Pues digo Ningún trabajo es denigrante Pero pues yo creo que La calle para ti Debería de ser de otra manera No estar tal vez cantando O algo así Sino Pues es ingeniero O sea Tiene una ingeniería Que se ponga a trabajar Finalmente le dijimos Que de la calle no va a salir Porque tenemos que trabajar en campo Pues es que fíjate Que también yo creo que Se puede deber A la falta de oportunidades Que De pronto pensamos Que una persona invidente Pues cómo va a ser Un trabajo de computación No nos entra en la cabeza ¿No? O cómo va Cómo va a leer libros No nos entra por la cabeza Sin embargo De la persona que tú refieres Es una persona Que vale la pena Darle una oportunidad Puesto que Ha estudiado Tiene grado de maestría ¿No? Tiene grado de maestría Sabe de computadoras Es maestro Y cuando puede Y yo creo que cuando No tiene chamba Lo único que hace Y que hacen todas Nuestras personas discapacitadas A veces es No tengo la oportunidad Me salgo a la calle A cantar Sí, efectivamente Por desgracia Ese es el tema Pero Nuestro gallo ya está jugado ¿Eh? En En programas pasados De la secretaría Hubo Un programa Que Era para Checar la supervivencia De nuestros abuelitos De más 65 Y Dentro de la flotilla De trabajo Ingresamos Al buen ingeniero Marcos Adrián Cadena Piedra Es al que nos referimos Invidente Discapacitado visual Pues bueno Mis jefes de la secretaría Pensaban que yo lo había metido De aviador Pensaron que iba a cobrar Y bueno El caso es que los exhortea Que vinieran a ver su trabajo Y verdaderamente Este licenciado Su trabajo era Pues puedo llegar A atreverme a decir Que era Pues Sobrecargado Y le decíamos Oye Adrián Es que tienes que ver La supervivencia del señor No que le saque su vida O sea Muy sobrecargado Perfeccionista el tipo Lo mandábamos a direcciones céntricas Para que no hubiese problema Pero Acabó el centro Y se fue a Los Ángeles Y se fue a A la Ricardo Flores Magón Y Y ahí fue donde demostró Que los Incapacitados Éramos nosotros Porque no había coche Porque hacía mucho calor Porque el señor No nos quiso abrir O sea El tipo se llegaba Y hasta que no le abrían Se iba Entonces nuestro gallo Ya está jugado O sea Ya vimos que verdaderamente Es una persona Que sí puede Que sí puede pues Entonces el siguiente paso Es Se abrió dentro Con 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 Algunas ayudas Algunas instancias El grupo del imparcial Como dice su nombre Es Un movimiento De 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 Inclusión social Donde Es Invidentes Sordomudos Alguna discapacidad motriz Depende De su discapacidad Pueden entrar A A Este tipo de labores Donde va a haber ya Pues dinero Va a estar pagado Y cabe mencionar Que el director general Es Adrián Cadena Piedra Ah Qué padre Qué padre Ahorita vengo yo Como su empleado No vengo ahorita Como coordinador De las redes Ahorita vengo como Empleado de Adrián Porque nos mandó Porque tuvo que trabajar Pero Esa es la invitación Bueno Dentro del asunto La invitación concisa Es Que el día 8 de enero Va a haber una entrega De Juguetes de Reyes Para Estructura Del amigo Adrián Que es más Invidentes Estructura De De la escuela Camp Que son Enfermedades Más motrices Más mentales La situación es que Lo que queremos hacer Nosotros Es que a través De algunas escuelas Que Bueno Pues que su gente Tiene No tiene ningún Problema físico Se haga una interacción Una inclusión Al 100% De amistad y social Qué quiere decir esto Que aquí mi amigo Alex Presidente de la fundación Proayuda Que nos está Que es una rama más De la red de jóvenes De la cruzada En contra del hambre Se está dirigiendo A los directores ¿En qué aspecto? En que No solamente es llevar el juguete Porque pues finalmente Cuando hay dinero Pues son 200, 300 pesos Que al niño ni le cuesta Aquí la situación es que Hay una inclusión social Al 100% ¿Cómo va a ser? Aquí el amigo ya tiene listas Tiene cartas Para que se pueda hacer Una especie de amigo secreto Donde el día de la De la entrega de regalos Hay algunas dinámicas Algunos juegos Donde pues cada cual Con su amiguito Y preservar esta situación A mucho más tiempo Que sigan Que sigan todavía Las didácticas Pues mes con mes Semana con semana Es cuestión de Organizarnos bien Con los líderes ¿Para qué? Porque finalmente No podemos pedir Conciencia social Si no conocemos A este tipo de personas No tenemos la oportunidad Finalmente porque yo les digo Es una oportunidad Y comento una anécdota Muy rápida Las cadenas Que estamos haciendo El buen Adrián y yo Pues las hicimos Porque fue mi compañero En la prepa Estudiamos en la misma prepa Y era una Una peleadera Entre él y yo Para concursos intelectuales Y para Era un desorden ahí Inclusive el director Me dice Oigan se tengan ese respeto Sí nos llevamos muy bien Pero qué pasa Porque yo sé perfectamente Qué capacidades tiene Mi amigo discapacitado Y cómo van Y él me lo decía Cuando había receso Me dice Oye es que trátame Igual que todos O sea Tú que me conoces Trátame igual que todos No me tengan lástima Porque aquí el que tiene Que tener lástima Soy yo Decía Entonces es lo que Quisiéramos con la gente Que viera verdaderamente Que su discapacidad Bueno es un problema De Pues vaya De Como si nos apagara La luz en este momento Pero la cabeza es otra cosa Es cierto Tienes toda la razón Alejandro Cómo nos podemos unir Cómo le podemos hacer Para participar con ustedes Y ya Ya sabemos Que están ustedes Trabajando precisamente Con esta causa En favor De las personas Con discapacidad Y el propósito Me parece Que es unir Juguetes Y algunas otras cosas Claro que sí Tenemos unas oficinas Como tal Están en Avenida Independencia Número 101 Digo 111 Guión A Interior 201 Y pues Como dice aquí Juan Este pues Es abierto público De hecho Si nos ponemos a pensar A veces la falta de cultura En muchas personas Pues piensan que Por juntarse sus hijos Con Con personas así Les puede pasar algo Y claro que no Obviamente Lo que queremos Es una inclusión social Queremos que hagan Pues Amistad ¿No? Como dice Él Tiene una amistad Con Tiene una amistad Con Adrián Y eso es lo que Finalmente queremos Que niños Niños Este Con discapacidades Diferentes Este Pues interactúen juntos Así es Y en el evento No nada más Es tener el juguete Y hasta ahí quedó Sino Tener este Más actividades O sea Sabes qué Vamos a jugar a esto Piñatas Cosas así Las personas Que quieren Que quieran donar Que quieran participar Entonces A tu oficina A la oficina del grupo Así es Así es ¿Alguna vía de comunicación? ¿Algún teléfono? ¿Facebook? Facebook El teléfono de la oficina Ahorita Sí Y este Sí, sí Bueno Y nada más Recordar que Esto Estamos hablando De como cuántos niños Son los que van a estar O quieren O pretenden apoyar Pues bueno La población del campo Al parecer Son setenta y tantos niños Pero Nos dimos a la tarea De visitar A muchísimas escuelas Y por el contrario Aquí a tu público Licenciado También hacemos la invitación No sólo para dar Sino también Si conocen A algunos niños Sí nos gustaría Que fuera Máximo Doce años De edad Que tuvieran niños Para Con alguna discapacidad O con alguna enfermedad Terminal Pues con todo el gusto Vamos a A unir esas fuerzas Porque finalmente Es para ellos Insisto Ahorita Tangentes Es la población Del camp Y la población Y la estructura De invidentes De Adrián Que son alrededor De ochenta gentes Pero insisto Nuestra convocatoria Está hecha Y queremos que sea Para que Un solo niño De Atlixco Con alguna discapacidad No se quede afuera Bueno Esa es la invitación ¿Algo más que comentar Alejandro? Y pues el número De teléfono Es cuarenta y cuatro Seis veinticuatro Setenta y ocho En horarios De dos a siete De lunes a viernes Y sábados De diez a cuatro Alejandro Flores Muchas gracias Y también Un gusto platicar Con ustedes Y sobre todo Promover Difundir Estas actividades Que lo que buscan Es llevar Alegría Y llevar Algo A las personas Que más Lo necesitan Como son las personas Con algún tipo De discapacidad Vuelvo a entrecomenderlo Porque La discapacidad Rádica prácticamente En la mente ¿No? Bueno Pues muchas gracias Vamos a un corte Y regresamos Con más Doscientos veintidós Seiscientos sesenta y uno Cero cuatrocientos cincuenta y siete Para que se ponga en contacto Con nosotros A nuestros suscriptores Les informamos Que durante el próximo Apagón analógico Los canales aéreos Como son TV Azteca Y Televisa Serán apagados Y saldrán del aire En sus versiones normales Usted como usuario Teleweb No presentará ningún cambio O ausencia De estos canales En su señal Dado que el apagón No tendrá impacto En nuestro servicio No es necesario Hacer modificaciones O adquirir Algún aparato extra Para nuestro servicio Usted seguirá gozando De nuestra programación Sin problema alguno Recuerda Teleweb Y te conecta Denuncia Anónima Tlixco Mándanos un Whatsapp Con tu denuncia Y una fotografía Que ilustre el hecho Para compartirlo En nuestro noticiero Y redes sociales O contáctalos Para reportar el hecho Y hacer tu denuncia Anónimamente Denuncia Anónima Tlixco Veracidad En rueda de prensa Se anuncia Feria del asesino Profesionalismo La acusada con relambio Reporta 4.000 personas En situaciones De pobreza extrema Información oportuna En 9 noticias De la tarde Acompaña a Rosy Esquivel De lunes a viernes A partir de las Dos y media De la tarde Y entérate De toda la información Que se genera En Atlixco Y la región Solo aquí En 9 noticias De la tarde A nuestros suscriptores Les informamos Que durante el próximo Apagón analógico Los canales aéreos Como son TV Azteca Y Televisa Serán apagados Y saldrán del aire En sus versiones normales Usted como usuario Teleweb No presentará Ningún cambio O ausencia De estos canales En su señal Dado que el apagón No tendrá impacto En nuestro servicio No es necesario Hacer modificaciones O adquirir Algún aparato extra Para nuestro servicio Usted seguirá gozando De nuestra programación Sin problema alguno Recuerda Teleweb Y te conecta Continuamos con más información Esta invitación es para todas aquellas personas que están buscando trabajo Que también Que son tolerantes Porque es una de las características que se evalúan Y que tienen conocimiento Que saben que les gustaría participar Por ejemplo En la organización de las elecciones Y es que ya inició la convocatoria para el registro de personas que deseen ser consejeros electorales Así como capacitadores, organizadores y auxiliares Esta convocatoria fue lanzada por el Instituto Estatal Electoral del Estado de Puebla Y en el caso del Distrito de Atlixco Su módulo se ubica en el interior del ex convento del Carmen Tomen en cuenta esto porque el año que viene hay elecciones Para lo que se ha denominado la mini gubernatura Que prácticamente va a tardar un año, ocho meses Pero que es importante porque ya de ahí lo que se busca es ir ajustando los calendarios electorales De manera que si el primero, por ejemplo, de septiembre se cambia Hay elecciones para presidente de la república A la vez haya elecciones para gobernadores, presidentes municipales, diputados federales Diputados locales, senadores Con lo que se busca evitar despilfarros Y que nuestro país deje de estar cada ratito, cada año A veces cada año, cada medio año En elecciones Esta es la información Del 24 de noviembre al 19 de diciembre El Instituto Nacional Electoral de Puebla Llevará a cabo el registro de aspirantes A ocupar los cargos de consejeros electorales Secretario, auxiliares y coordinador de organización La convocatoria se inició el 24 de noviembre Y vamos a acabar el 19 de diciembre Estamos ahorita recibiendo solicitudes Tanto de consejeros electorales Secretario, auxiliares y coordinador de organización Las dos convocatorias están a la par Es decir, los dos son del 24 de noviembre al 19 de diciembre Ahorita tenemos una muy poca afluencia Entonces, si necesitamos que los ciudadanos acudan a inscribirse Este Pues los requisitos son los Los indispensables Lo que es el acta de nacimiento El comprobante de domicilio Personas que no pertenezcan, por ejemplo Que tengan en su acta de nacimiento Un lugar distinto Al territorio distrital Que es cabecera en Atlixco Pueden acudir a la presidencia municipal A solicitar una constancia de vecindad Es decir, hay personas que por ejemplo Nacieron en Puebla Pero ya radican acá Con una constancia de vecindad Es suficiente para poder participar En el territorio distrital René Octavio Castillo Morales Analista de la dirección de organización Del Instituto Electoral del Estado de Puebla Detalló que cargos son los que se están abriendo Y los requisitos que se están solicitando Nos vamos a terminar hasta el día De las publicaciones de resultados Que es el El segundo El siguiente miércoles Del día de la elección La elección es el día 5 de junio Y el día sí El día miércoles es cuando se hacen Las sesiones del conteo y validación De los votos Explicó que estos cargos Son para la integración del consejo distrital Con cabecera en Atlixco De ahí, querió a conocer Hasta cuándo será el proceso de registro De los aspirantes a ocupar algún cargo electoral Ahorita tenemos Hasta el día 19 19 de diciembre Posteriormente ya el consejo general Analiza todos los documentos Todas las solicitudes Y determina quienes ocuparán el cargo Siempre determina A 5 consejeros propietarios A un secretario Y cada uno con su debido suplente Es decir, 6 Entonces necesitamos al menos 12 12 personas aptas Para tener un nombramiento de consejero Es lo que necesitamos Ahorita tenemos la afluencia Apenas de 12 candidatos Entonces Si necesitamos más ciudadanos Porque aparte se hace un cruce Con partidos políticos Es decir, si no han tenido algún vínculo Alguna vez Si han participado como representantes Entonces ellos no pueden participar Claro Son 6 años atrás Si 6 años atrás participaron Y de 6 años para acá no han participado Si pueden hacerlo Una vez hecho este procedimiento Vendrán los tiempos para el registro de candidato Y la elección Dijo el funcionario electoral Tras explicar Parte del calendario que se seguirá Rumbo a las elecciones Para elegir gobernador El módulo de registro Del Instituto Estatal Electoral Del Estado de Puebla Se realiza en el interior Del ex convento del Carmen En los siguientes días y horarios De la mañana a 5 de la tarde Incluyendo sábado y domingo Hasta el día 19 A las 5 de la tarde del día 19 Se termina Y es Ese es el fin de la convocatoria Estamos también en Puebla O sea En Puebla también se pueden recibir solicitudes En la oficina del Instituto Electoral En el Gulevar Atlixco 21-03 La colonia Belisario Domínguez Estamos entre la 21 y la 23 Entonces Ahí también estamos recibiendo solicitudes Para los que quieran participar Información de Eduardo Pérez Cardínez Para Nueve Noticias Ahora les comparto la siguiente información Que tiene que ver con el suministro de agua En la colonia San Alfonso Esta obra fue puesta en marcha Por el alcalde José Luis Galeas Iberra Hablar de obras de agua potable Es hablar de la vida Porque es una necesidad Que todos los seres humanos tenemos Con esas palabras Y como parte de la estrategia De agua para todos Todos los días Y con una inversión De 2.747.471 pesos Con 77 centavos El alcalde José Luis Galeas Iberra Inició los trabajos de ampliación Y sustitución de la red de agua potable Que beneficiará a 204 personas De las colonias de San Alfonso Y Lomas de Tejaluca En su mensaje Galeas Iberra Manifestó que llevar agua a todos los hogares Parecería una condición relativamente sencilla Pero no lo es Ya que conducirla Administrarla Y hacerla llegar a una urbe De más de 90.000 habitantes Requiere de un esfuerzo mayúsculo La ampliación de la red de agua potable Tendrá una magnitud De 6.779.54 metros De las colonias Antes ya mencionadas Señaló que desde el inicio De la administración Se han ido cambiando Las redes Que ya son antiguas U obsoletas A fin de tener un servicio eficaz Y ahorrar ese vital líquido Muestra de ello Es que 24 colonias Que tenían servicio de agua Tanteado Hoy ya gozan De servicio continuo En tanto Baltasar Juárez Vázquez Inspector auxiliar De Lomas de Tejaluca A nombre de todos los beneficiados Manifestó su agradecimiento Al gobierno municipal Y especialmente Al Edil Dado que los trabajos Son nuestra del desempeño Por mejorar Las condiciones de vida De los atrixjenses Felipa Muñoz García Inspectora de la colonia Senafonso Comentó que le da mucho gusto Ver tan seguido Al presidente por esta zona Ya que eso significa Que se está trabajando Aquí nos encontramos Todos los colonos Dándole las gracias Por preocuparse Por nuestras necesidades básicas Como lo son el agua Y el drenaje Se informó En Nueve Noticias Con ello estamos llegando Al final de este espacio De noticias Agradecerle el favor De su atención La invitación es para Que el día de mañana Nos acompañe En punto de las dos y media De la tarde A la hora de la comida Es cuando usted Puede estar perfectamente Bien enterado Con mi compañera Rosa Isela Esquivel Morales Más tarde A las siete de la noche Nos vemos Con toda la información Que ha ocurrido Durante el transcurso Del día En Nueve Noticias De la noche Con su servidor Eduardo Pérez Jardines Vías de comunicación Para que usted Entre en contacto Con nosotros Permanentemente A cualquier hora Es en Facebook Nueve Noticias Atlixco Arroba Nueve Noticias Atlixco Para el caso de Twitter Estamos también En nuestra página De YouTube Teleweb Atlixco Y no olvide Que siempre recibimos Sus mensajes En texto y Whatsapp En el 222-661-0457 Usted forma parte Del gran equipo De Nueve Noticias Y esa es la invitación Para que usted Nos siga A cualquier hora En cualquier momento Por cualquiera De las vías De comunicación Disponibles Para todos ustedes De momento Ya nos vamos Que tenga usted Una excelente noche Pásela Bien Música Música Música